Bueno, la verdad es que ha sido muy fácil, porque he llegado, me parecía que ya que he llegado una semana, la verdad es que el entrenamiento me he sentido muy cómodo, muy integrado y la verdad es que muy a gusto. Sí, tengo varios excompañeros, no solo uno, no solo Juan, sino tengo también a Varo, tengo a Buljani y al final gente que conoces de muchas veces de jugar contra ellos y la verdad es que todo el mundo hablaba muy bien y por eso también decidí venir para aquí. Bueno, lo más seguro, como la mayoría de futbolistas disfruta cuando su equipo tiene balón y tienes un fútbol vistoso y agradable. Yo me considero un lateral rápido, bastante ofensivo y lo demás ya lo dejo a la gente que me juzgue. Bueno, lo afronto con mucha ilusión, necesito volver a disfrutar dentro de los terrenos de juego de fin de semana e intentar aportar todo lo que pueda al club. Hola, soy Gerard Ventín y quiero enviar un saludo a toda la familia de Albi Vermella.